Nadie dijo Ya molesté hoy nos vamos y en vez de al sol nos indica el camino hasta nuestros comités y dejamos nuestros pies descalzos. Días de playa, solo días en playa, las tablas se sacan al mar, sonrío y mira que ya no pienso si el agua está fría, tú me miras desde la lejanía. En el otro lado de la bahía, nadie, nadie dijo, nadie, nadie sabe, nadie, nadie quiere es la razón por la fe. Nadie, nadie dijo, nadie, nadie sabe, nadie, nadie quiere es la razón por la fe. Nadie dijo que al terminar el bachiller, nadie dijo empezaría a enloquecer. Días de playa, solo días en playa, vuelvo al fuego, les veo y pienso en paz. No quiero volver a retroceder una vez más, ninguna más. Días de playa, solo días en playa, te escondes entre las sombras, me observas y mira que esto ya me lo intuyo. Tu etapa ya ha acabado, y el control ahora lo tomo yo. Nadie, nadie dijo, nadie, nadie sabe, nadie, nadie quiere es la razón por la fe. Nadie, nadie, nadie quiere es la razón por la fe. Nadie, 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 Gracias por ver el video.